La Alcaldía de Lorica hizo un nuevo llamado a las entidades prestadoras de salud para que garanticen una oportuna toma de muestras a pacientes sospechosos de COVID-19 y una posterior recepción eficiente de los resultados ante las autoridades sanitarias competentes. Esto ocurre en medio del incremento de contagios y de muertes en la capital del Bajo Sinú, donde las tomas de muestras o entrega de resultados por parte de las EPS se demoran entre dos semanas y un mes. Las EPS oficiadas por la Alcaldía de Lorica son Mutual Ser, Nueva EPS, Salud Total, Comparta, Cosalud, Cajacopi, Medicina Integral y Sura. Entre las acciones que estas entidades deben cumplir está identificar a la población de riesgo afiliada, contactar de forma individual a los usuarios de la población en riesgo, vigilar el cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud en la atención de los pacientes contagiados, hacer seguimiento del porcentaje de utilización de la capacidad instalada de los prestadores de servicios de salud públicos y privados, coordinar con la Secretaría de Salud Departamental la aplicación de medidas de emergencia para mitigar posibles saturaciones de la capacidad hospitalaria instalada, realizar el seguimiento de sus afiliados que resulten positivo para coronavirus, entre otras acciones que no están cumpliendo en ese municipio. La Alcaldía solicitó realizar esta y otras acciones en los barrios con mayores números de contagios, que son Kennedy, San Pedro, Arenal, Buenos Aires, El Progreso, Nueva Colombia, 14 de febrero, San Vicente, Alto Kennedy y el Corregimiento de San Sebastián.